Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer La que quiero siempre despertar, tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asume el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asume el deseo y en este momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo con verte me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor, solo con verte me haces suspirar